que tenemos una enorme ventaja. Perón decía que la conducción requiere el conductor, los cuadros medios y la masa y que la masa tenía que estar dispuesta o predispuesta a ser conducida, no conducida borreguilmente, sino que tenía que tener, lo que quería decir es que tenía que tener un grado de conciencia que demandara la conducción y que le demandara a su vez a la conducción. Y yo creo que lo que tenemos es esa ventaja. Tenemos un pueblo consciente. Hay un sector de este pueblo que por un puñado de votos se equivocó. Se equivocó. Y se equivocó creyendo que esto era una alternancia de partidos. Si fuese una alternancia de partidos no tiene mucha importancia. Podríamos tener un partido más progresista, un partido más conservador. Bueno, está bien. Algunos quieren que las tacitas estén más de un lado, otros que estén más del otro. No, no. Esto significa que vino alguien a romper el armario, no a cambiar las tazas del lugar. Entonces, bueno, esto es distinto. Pero ese propio sector se va a dar cuenta porque va a sufrir las consecuencias de eso. Y bueno, creo que esa condición para que se genere una conducción y se genere una organización está dada. Creo que nos están fallando los cuadros medios. No porque no tengamos gente capaz de hacerlos, pero los veo quedados. Veo que los políticos tendrían que estar en la calle. Tendrían que conducir a la gente. Pero me parece que la dinámica de esta conflictividad lo va a hacer salir. Hay una cosa que... En política no hay espacio que se quede vacío. Todo espacio vacío se llena de inmediato. Y bueno, ya se va a llenar.